¡Oye! ¡Eso es un insulto para mí! El día de ayer me encontraba navegando en las inmensas profundidades de Reddit Y me encontré un video un tanto curioso, digamos El video de manera muy resumida era acerca de todos los tipos de rusheo Que si escalera con pared, escalera piso pared, que si esto, que si el otro, bla 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 Me puse a la tarea de ver si había algún tipo de video de este estilo en la comunidad hispana Y vaya que lo había El video es de Chenti Me vi el video completo para saber que tipos de rusheo había puesto Si no mal recuerdo eran unos 3 o 4 El video es muy bueno y bastante explicativo Aunque faltaron algún que otro rusheito por ahí Si quieren ver el video completo de Chenti Se los dejaré aquí abajo en la descripción Pásense, es un buen video Ahora sí, empezando esta lista de rusheos Tenemos el más básico de todos El primero que aprendimos a hacer El clásico e inigualable rusheo con rampa ¿Y qué quieres que te diga? Todos ya lo conocemos Sabemos sus ventajas y desventajas Pero si no las sabes Que es un tanto raro no saberlas, déjame decir Tranquilo, te las explico rápidamente La mayor ventaja que le veo hacer esta rampa Es que cuando vas a rushear Es la más práctica y sencilla Al ser una sola pieza Solo basta con apretar un botón y seguir Pero al ser tan sencilla y práctica Tiene una gran, gran desventaja Y es, efectivamente, lo que estás pensando Si te tiran tan solo una, una, una escalera Se viene todo abajo Y despídete de tu cuenta, papu Cuenta la leyenda Que a mitad de la temporada 1 El rusheo de solo a rampa evolucionó Evolucionó para hacerse más potente Y resistir aún más Lo que lo diferenciaba Era que ahora constaba de dos escaleras juntas Y ya está Ahora, en vez de que te tiren tan solo destruyendo una escalera Tienen que tirar dos El constructor por excelencia de aquellos tiempos Mead No estaba satisfecho con aquella evolución Y es por esto que empezó a colocar paredes Para cubrir las escaleras Esto tiene una gran ventaja Si el rusheo es de frente al enemigo Se le dificultará Y mucho destruir aquel gran rusheo Aquella gran escalera Pero si el enemigo está un poco al costado Ya te digo yo que vas diciendo adiós a tu vida Después de mucho tiempo de perfección Nace una nueva estrategia de rusheo El rusheo de doble capa Este consiste básicamente en un piso, pared y escalera Parecerá difícil de hacer Pero ya te digo yo que no A mi me costó alrededor de 15 minutos Acostumbrarme a hacerlo Y viendo videos y consejos sobre como hacerlo Noté que mayoritariamente Hay dos formas de hacerlo La que yo lo hago y recomiendo hacer Porque me siento más cómodo Es primero que nada Colocar un piso Luego la pared Y metes un pequeñín salto ahí al límite Y colocas por último la escalera Habrá algunas personas que no les guste hacerlo Pero a mi se me hace muy cómodo Demasiado cómodo Y ya me acostumbré Y ahora si a ti no te gusta esta manera Y ya la intentaste Te dejaré la otra forma La otra forma consiste En colocar una escalera Luego un piso Y por último la pared Viendo esta monstruosa construcción Notarás que está diseñada Más que nada Para que sea todo un tanque Y aguante disparos Antes de que se derrumbe todo Ahora una pequeña aclaración Antes de pasar con el siguiente rusheo Y es que la doble capa Puede hacerse de otra manera Mucho más sencilla Así que tomen nota Solo necesitarás escaleras Y paredes Nada de pisos Nada de nada Construyes una escalera Y una pared Brincas como si quisieras Suicidarte Y colocas lo más rápido posible Una escalera Y paredes Y por último Colocas otra escalera Para quedarte allá arriba Muy sencillo de hacer Tomen nota Si no saben hacer lo demás Creo que esta doble capa La van a poder hacer Muy easy peasy Al tener un rusheo Con dos capas Era muy obvio Que este iba a evolucionar Y buscar otra manera Más difícil de hacer Y que sea más potente Y de ahí surge El rusheo Con tres capas Ahora mismo Yo me estoy enfocando En perfeccionar Este rusheo Porque cuando lo ves Cuando lo ves Te mete un miedo Que madre mía Al igual que el anterior Este requiere Mucha práctica Mucha Ya saben La práctica Hacia el maestro La manera en que yo lo hago Es igual al de la capa doble Solo que cuando meto el brinco Y pongo la pared Inmediatamente meto Una escalera por debajo Y repito todo el proceso Que conlleva hacer La doble capa Estoy seguro Que si logras Tener una maestría Con la capa triple Meterás un miedo tremendo A los enemigos Ahora mismo Están saliendo Nuevos rusheos De hasta 4 y 5 capas Imagínate eso 4 y 5 capas Nada más imagínalo Te explota Pum Si quieren que traiga Cómo hacer esas monstruosidades Ya saben qué hacer Dar apoyo a este video Y comentar si lo quieren O no No sé si se han dado cuenta De algo Pero Tiene que ver con explosiones Y sí Todas estas estructuras Pueden derribarse Con tan solo Una explosión De aquí Nace este rusheo Antiexplosiones La verdad No creo que sea capaz De explicar Cómo se hace Ya que ni siquiera Se hace hacerlo Totalmente bien Así que Obsérvenlo Atentamente Y saquen Sus propias Conclusiones ¡Suscríbete! Quisiera terminar Esta lista de rusheos Con uno de mis rusheos Favoritos Y este utiliza Todas las construcciones Posibles de Fortnite Por esto es mi favorito Y este es el de Ganar la altura Con pirámides Ya lo había sacado En un video El video de 50 tips Y consejos de Fortnite Que si no lo has visto Te lo dejo por aquí arriba Venlo Es muy interesante Creo que sirve mucho Pero creo que Este rusheo Vale la pena Volver a sacarlo Porque es muy sencillo De hacer Para hacerlo Tan solo basta Con poner una escalera Luego una pirámide Y brinques Como si fueras Un basquetbolista A punto de encestar Y vuelves a colocar Una escalera Y otra pirámide Muy sencillo de hacer Y ganas la altura Muy rápido Hasta aquí Esta guía De los diferentes tipos De rusheos Si alguno te sirvió Núdes en utilizarlo Y compartir este video Para que llegue A más personal Yo me despido Y nos vemos Hasta la próxima Adiós Sinra Tensei ¡Suscríbete al canal!